Lo siento Pero esta vez no quiero dejarme ver Por dentro se está muy bien aunque me cueste aprender Las cosas que hice ayer no sirven para nada Mi huella en la pared poderme conocer Hoy quiero aprender a escribir sobre un papel Este sentimiento y enseñarlo al mundo entero Todo marcha bien si perdemos este tren Si un último aliento es la prosa de este cuento Let's go Let's go Hoy quiero aprender a escribir sobre un papel Este sentimiento y enseñarlo al mundo entero Todo marcha bien si perdemos este tren Si un último aliento es la prosa de este cuento Let's go Let's go Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!